Nunca pensé que me iba a pasar Mi marido estaba haciendo la carne, fumando, bebiendo alcohol, como siempre Conversábamos y reíamos, todo iba bien De repente él sintió un dolor muy fuerte en el pecho Estaba desorientado Se cayó al piso Quedó inconsciente No se me olvida Su brazo estaba perdida, sus labios morados Yo gritaba, no sabía qué hacer Ni siquiera sabía el número de la ambulancia Estaba desesperada Por eso era un par de minutos Los minutos más largos de mi vida Mi marido murió Y yo no supe qué hacer Las emergencias ocurren en cualquier momento y lugar Estar preparados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte Tú puedes ayudar Si ve que una persona se desploma repentinamente Arrodíllese a un costado de ella Y evalúe el nivel de conciencia Moviéndolo y hablándole Si esta persona pierde el conocimiento No reacciona al estimularla No tose No se mueve No respira O la piel se torna azul Tú puedes realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar Muy simples y fáciles de aprender Que permitan mantenerla con vida En espera de ayuda especialista Usted u otra persona Llame rápidamente por teléfono a la ambulancia del SAMU Al 131 U otro sistema de servicio de emergencia privado Una vez que esté arrodillado al lado de la persona Ubique el talón de su mano en el centro del tórax A la altura de las axilas Y la otra sobre esta Idealmente con los dedos entrelazados Sus brazos deben quedar rectos Perpendiculares al suelo Y sus hombros alineados con la línea media de la persona Sin flectar los codos Inicie compresiones Logrando que el tórax se hunda Y regrese a su posición inicial Permitiendo así bombear la sangre principalmente al cerebro Corazón y pulmón Comprima entre 100 y 120 compresiones torácicas por minuto Al ritmo de la canción Staying Alive Sin detenerse Si tiene entrenamiento al completar 30 compresiones De dos respiraciones boca a boca Cubriendo herméticamente la boca de la víctima Y tapando la nariz De lo contrario Solo aplique compresiones Si dispone de un DEA Enciéndalo y siga las instrucciones lo antes posible Continúe hasta que la persona se recupere O llegue ayuda más preparada No se debe tocar al paciente Analizando Manténgase alejado del paciente Pulse ahora el botón naranja parpadeante Descarga aplicada Si la persona se recupera Recuéstela de lado Mientras llega la ambulancia Recuerde Primero evalúe nivel de conciencia Solicite ayuda a la ambulancia Inicie compresiones torácicas Si dispone de un DEA Utilícelo lo antes posible No espere para aprender Especialmente concertada Coercido también Pulse ahora el botón naranja parpadeante No deuna Entra olmas se debe купar Si puedas tener Tieno Lo sagro Gracias.